Se tiene todo listo para el despliegue del operativo Enjambre, con motivo del buen fin del 18 al 21 de noviembre para vigilar todos los polígonos comerciales de la ciudad, donde se activarán los grupos de la Policía Turística, Policía Municipal, Protección Civil, Tránsito y Policía Vial, respaldados por las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y el Ejército Mexicano y Guardia Nacional, destacó Jesús Rivera Peralta, Secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya. La recomendación, inclusive ya estamos trabajando a la mano con las instituciones bancarias en el sentido del trabajo coordinado que tenemos, tenemos una coordinación permanente con los directivos encargados de seguridad de todas las instituciones bancarias y si algún empresario, alguna empresa o algo va a hacer algún movimiento, también nosotros apoyaremos en ese sentido. Efectivamente, siempre hemos invitado a la ciudadanía a no generar o dejar a la vista de alguna posible persona ajena que se quiera apoderar de lo ajeno, dejar a la vista bolsa o algún artículo que pueda llamarse atención y producto de eso le rompa el cristal. Reitero, estamos fortaleciendo el despliegue en el primer cuadro de la ciudad y en los polígonos comerciales, en las principales plazas, para que la ciudadanía se sienta confiada y salgan a efectuar sus actividades de manera segura. El secretario de seguridad Rivera Peralta aseguró que para el operativo Enjambre habrá los suficientes elementos para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos cuando acudan a realizar sus compras, pero se externó la participación de la población para no dejar nada dentro de los vehículos y evitar los cristalazos. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.